Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse, gracias por sus comentarios, gracias por el infinito cariño y los que no me tienen cariño también yo los quiero mucho. Gracias de verdad. Hoy tengo una invitada súper especial, hasta Fresa dijo de verdad bienvenida porque es una mujer muy trabajadora, es actriz, es conductora, es empresaria, es esposa, es mamá y bueno pues es un rostro que ustedes conocen a nivel nacional y a nivel internacional. Ella es una mujer que hemos visto por más de dos décadas en la televisión y todas las mañanas la vemos y la disfrutamos en el matutino hoy y bueno pues ella es Andrea Lisbeth Legarreta Martínez, mejor, ¿no es Lisbeth? Fíjate, qué bueno, qué bueno que está aquí para que me digas. Nunca te metas a Wikipedia a ver qué es lo que dice. No, es que estaba ahí, además no estaba ahí. Andrea Legarreta con nosotros. ¡Bienvenida, Andrea! ¿Tienes segundo nombre o no? ¡Qué chocoso, no! Pero ya alguna vez había, o sea, me han escrito que si soy Lisbeth, yo no sé de dónde diablos salió, pero no, nunca he sido. Bueno, pero ¿tienes página, Andrea, para que tengan ahí tus cosas? Fíjate que no, no tengo página. No, cada vez me vuelvo más como Jaimito el cartero, o sea, me gusta evitar la fatiga. En mi mundo ideal no existen, no existirían las redes sociales, ni nada de estas cosas. Entonces, te puedo decir que si alguna vez llegué a ver en Wikipedia, pero si ahí dicen que soy economista, o sea que también me llamo Lisbeth. No, fíjate que en Wikipedia no, Andrea. Tus papás, que tengo la fortuna de conocer a Don Juan y a Chabelita, que es muy linda. Gracias. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fuiste creciendo, Andrea? Porque no es una infancia normal. No es una infancia normal de una niñita de dos años que va a hacer comerciales y luego una niñita que ya está estudiando a los ocho años para actuar y para cantar y para bailar y todo eso. ¿Cómo es la infancia? ¿Cómo fue la infancia de Andrea, la mujer, la niñita? Pues, ¿cuáles son los parámetros de una infancia normal? Porque te puedo decir que mis padres a la fecha son una pareja que siguen casados, que siguen unidos. Mi familia, una familia muy normal, de clase media, intentando mejorar y superarse, dos padres muy chambiadores. No era como que, como que vivía trabajando, haciendo comerciales, o sea, era como, de pronto surgía un comercial o surgía otro, pero mi vida era una vida, pues, es que ya no sé, ya a estas alturas ya no sé qué es normal y qué no es normal. Era una vida normal absolutamente. De una niñita que va a la escuela, que tiene amigos, que salía a la calle a jugar bote pateado, que sirve en bicicleta a la colonia de al lado. ¡Qué maravilla! Eso ya no suena normal. No, ya no. A la colonia de al lado y que regresaba cuando se metía el sol. Una vida muy tranquila con padres que desde niños sí chambearon para ayudar a su gente. Y gente bondadosa, gente igual, con sus errores, con sus cosas, igual yo, como todos los seres humanos, pero al final una familia muy tradicional, lo que era en aquel entonces una familia tradicional. Y lo mío era como esporádico, ¿sabes? Cuando entré al centro de capacitación infantil fue porque yo quería, porque había conocido en los comerciales que hacía a gente que estaba en el medio, ¿no? UCI Velasco, este, había gente famosita que de pronto estaba ahí. Y entré al centro de capacitación infantil porque yo quería, imagínate el esfuerzo de mis padres, que nosotros vivíamos primero en bulevares, luego nos fuimos a satélite. Este, y de allí pues traer, llevar a la niña todos los días, de lunes a viernes, después de la escuela hasta Televisa San Ángel. Entonces, para mí era un gozo, pero como la niña que quiere tomar clases de baile y que está de bailarina durante horas, o el niñito que meten a clases de fútbol, o sea, lo que a mí me apasionaba era esto. Entonces, ellos me apoyaron, hacía mi tarea de ida y vuelta y era mi mundo, pero no era tan distinto a los demás niños. Te digo, cada uno tenía sus actividades al final, actividades distintas, pero, pero al contrario, me siento afortunada. Creo que dentro de todo mi vida fue, fue muy linda en ese sentido, muy normal. Y cuando fui adolescente, de pronto ya no cabía como en ningún, o sea, si iba a hacer alguna audición o algo, era como, no pareces niña, pero no pareces señorita, pero te aprecemos colitas, pero pareces boba, pero no, o sea, era como muy difícil encontrar ahí, pues, un sitio a donde, ¿no? Como los adolescentes generalmente. Y de allí, este, pues, me salí, empecé a estudiar intérprete traductor. Ándale, pues. Eso casi nadie lo sabe, yo creo que nadie más que mi mamá. Este, y, bueno, después de eso, surgió la oportunidad de hacer un casting para entrar a Fresas con Crema. Y ese fue como mi, como mi tren, el que agarré para volver, porque no quería ser cantante, porque, pero conocí a la gente de Luis de Llano, y me hablaron, y fue la manera de volver a Televisa. Con un grupo que no era ni mi generación, porque yo soy generación Timbir y Chalcién. No, sí, ya lo sé, bueno. Este, y que me encantaban sus canciones y todo, pero que, ahí medio afinadita y tal, pero no, cantando así, cañón, no. Pero así fue como Olga Televisa. Y luego, bueno, te quedas haciendo primero en Fresas con Crema y luego empiezas a hacer novelas y programas y todo, todo, todo lo que has hecho con esta fructífera carrera, Andrea. En qué momento decides, no al 100, pero sí en un 90%, dedicarte a la conducción. Alguien te dice, tú encuentras que esa es tu vocación, porque al final de cuentas también con Martínez comunicas, pero ¿cómo logras empatar con la conducción? Fíjate que lo mío se fue como, siempre de alguna manera estaba conectada la conducción y la actuación. Yo, cuando mi paso fugaz por Fresas con Crema, entré a darle tanta suerte que se acabó. Pero me ayudó a que la gente de Luis de Llano me conociera. Y, bueno, casualmente yo ya conocía también a Marco Flavio, porque de niña hice un programa piloto, donde él era el director de cámaras. Entonces, los conocía, pero en Fresas fue donde los conocí más. Y me invitó a hacer música futura, que era un programa de conducción, donde había cantantes. O sea, imagínate, me tocó entrevistar hasta Celia Cruz. O sea, se presentaban unos cantantes de primera y para mí fue maravilloso. Fue de lo primero que hice en conducción. Y después, iba ahí como campechaneando. Hacía novela y luego hacía Valores Juveniles, y yo era la conductora. Y luego hacía novela y luego hacía el especial de la despedida de Keiko. Y luego hacía, o sea, hacía como varias cositas siempre en cuanto a conducción. Y me gustaba, me gustaba mucho. Luego, durante un tiempo estuve haciendo, iba una vez al mes, en Sábado Gigante. Teníamos una sección, una chica de Venezuela, otra chica de Puerto Rico y yo, en Sábado Gigante. Entonces, íbamos una vez al mes, grabábamos los cuatro, cuatro programas del mes con Don Francisco. Y Don Francisco siempre me dijo, tú deberías de ser conductora ya de planta. Siempre me decía, siempre. Y también el gallo Calderón. Mi gallito, que nos peleamos, porque ¿quién era la consentida? Ni tú o yo. No sé. Mira, yo creo que tú. Mi gallito Calderón. No sé si recuerdas. Él igual siempre me decía, Andréita. Me decía, tú naciste para esto. Y entonces, yo no sé si nací para esto, ¿no? Yo amo hacerlo. Pero sí cuando tuve que elegir entre, se iba a hacer, entre a hoy, perdón, a hoy mismo, que era con Guillermo Ochoa, que era una maravilla. Es una maravilla de periodista. Y trabajar con él aprendí muchísimo. Porque yo ahí editaba. Ahí yo tenía que llevarle mis propuestas de notas hacia alfombras rojas. Este, nada de que solo calificar, sino que me sentaba en el espacio de edición en Televisa Chapultepec. A decir, esto, esto, esto. O sea, con él aprendí muchísimo. Y de pronto, me invita Marta Carrillo, que no éramos amigas todavía, nos conocíamos. Y me dice, estoy escribiendo una telenovela en donde el personaje principal de la chava está pensado en ti. Y yo, ¿qué? O sea, casi me desmayo porque yo quería ser protagonista. Había hecho villanas, había hecho de todo, pero no una protagonista. Y me dice, se llama Tres Mujeres. Y es una historia distinta. O sea, no te vayas a asustar porque, bueno, tiene escenas más explícitas. Y sí, fue un parteaguas en las telenovelas. Pero me dijeron, ¿qué crees? Que hoy mismo va a empezar todos los días. Antes solo eran los sábados, cuando regresó Guillermo Ochoa. Y entonces, o sea, tienes que elegir uno o el otro. Y entonces yo no sabía qué hacer. Lloré, sufrí, porque yo tenía, no sé, como esta percepción de que la telenovela iba a ser un trancaso. Y lo fue. Y entonces, a mí me dijeron algunos de los ejecutivos, cuando me estaban diciendo, tienes que decidir. Me decían, sí te podemos decir esto. Actrices hay muchísimas, muy buenas. Pero como conductoras de tu edad, no hay, hay muy pocas. Y entonces eso fue lo que me hizo decidir. Y me quedé en hoy mismo. Y después, aquí sigo. Veintitantos años después, aquí sigo. Adri, ¿nunca has pensado en dejar hoy? Sí, en momentos. En distintos momentos. ¿Cómo? ¿Cuál? En momentos en donde, no sé, bueno, cuando nos casamos Erick y yo, cuando, o sea, yo de lo que más recuerdo desde niña es que siempre quise ser mamá. Entonces, yo decía, ay, no, pero ¿cómo voy a poder compaginar esto? Yo les quiero, o sea, yo no soy, no fui una mamá de tener a la nana cuando nacieron y que en la noche los cuidara. Y que no, o sea, no. O sea, decía, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener a mi bebé ahí que una señora lo esté cuidando? Qué lindo, pero no. Entonces, yo era de las madrugadas y todo, y les daba pecho y les cambiaba. Y Erick me ayudaba, se levantaba y como podía cambiarles el pañal. O sea, yo quería vivir la experiencia al cien. Entonces, decía, ay, yo creo que es un buen momento para salir. Y me decían, no, llevaste tu cuarentena, tráete a tu bebé. Este, ya sabes, esas fueron algunas veces, me apoyaron en Televisa. Tú llegaste a conocer mi camerino, que era un cuarto de niños, pues. O sea, tenía el piso acolchonado, le puse, me llevé una cunita de esas de viaje. Le ponía en aquel entonces estos como DVDs para que viera sus caricaturas o sus programas especiales de bebé. Ahí sí, bueno, le pedí el apoyo, por supuesto, a una nanita. Entonces, yo iba, checábamos los tiempos y cuando me tocaba darle, en ese momento alguien más hacía lo que yo tenía que hacer. Y me iba directo al camerino a darle pecho a mis bebés. Este, y pude compaginarlo muy bien. Al final, es un trabajo, cuántas madres que trabajan no tienen que dejar ahí a su bebé cuando todavía no despiertan y regresan cuando ya están dormidos. Y es admirable, pero también para mí hubiera sido muy doloroso. Entonces, es un trabajo que te da la oportunidad de tener una vida fuera de eso. Y, bueno, en algún momento, a lo mejor algún roce, alguna situación complicada con algún productor. Este, pero, porque, bueno, con los años te vas dando cuenta que lo mejor es en dónde vas a estar. Si tienes que estar, estar bien. Si no le estás pasando bien, mejor no. Y, y cada vez me vuelvo, o sea, me he vuelto muy fácil de adaptarme. Entonces, al final, no sabes que la vida no es perfecta, que no todo va a ser perfecto. Y que quizás no tienes que ser el mejor amigo de quien está a tu lado, pero si tienes una relación sana y amable, está bien. Y este, y si se puede mejor que eso, pues mejor, ¿no? Disfrutarlo. Y entonces, eso, sí, sí renuncié un par de veces, porque yo no me sentía feliz. Y entonces también está bien, no, no es como aferrarme, pues. Pero me dieron motivos para no hacerlo. Y, bueno, volvimos a intentarlo. En el caso de, de, digo, compañeros tuyos que, que, digo, sí me acuerdo que un día cachetaste al borrego, pero eso te estábamos hablando hace muchos años. Pero no, pero de broma. Pero yo creo que hayas cacheteado a Alfredo Adame, pues. O sea, pero nunca cachetear, pero hay que arreglar eso, por favor, para que luego no digan, ¿verdad? El borrego es uno de mis amigos más entrañables del medio. Él te quiere mucho, él te quiere muchísimo. De los hombres más adorables, bondadosos que conozco y lo amo, y nos seguimos viendo años después. Y él a ti, él a ti te quiere. Y nos decimos, te amo, te amo, te amo, pero de violencia no. O sea, yo no, no soy alguien físico. A mis hijas nunca les he puesto una mano encima. No, yo sé, Andrea. Este, ¿a quién, a Alfredo? No, te pregunto porque, digo, que alguna vez te cacheteaste al borrego, pues también chavos. Pero, y de compañeros que de repente dicen cosas o comentarios. En el caso de Alfredo Adame, yo no creo que haya pasado algo tan grave como para que tuviera una, se expresara así. Mira, te voy a decir, no voy a ahondar mucho. Mira que yo testigo mucho, Alfredo, pero este, de repente se le fueron las cabras. Sí, este, te voy a decir yo que recuerdo de mi etapa en hoy con Alfredo. Fue una etapa, fue una etapa linda. Fue una etapa de compañeros amables, todos, ¿eh? Todos, Talina, este, o sea, fue una etapa padrísima. Este, los chicos de deportes, Toño, Anselmo, este, nuestros compañeros de noticias. Sofía Villalobos, que a la fecha es mi hermana. O sea, lo que quiera, que me diga cuándo, cómo, a qué hora y voy, ¿sabes? O sea, este, ahí hay muchas historias que a la fecha sigue habiendo mucho amor. El capi albores, ¿sabes? El capi. Entonces, o sea, tan había buena onda que, que a veces me confundo un poco. Al principio me dolió, ya no, me confundo un poco con, con ciertas declaraciones, me, porque, porque no, no hacen sentido con lo que compartimos. Este, para mí no fue ninguna pesadilla trabajar con él. Imagínate que él fue quien manejó mi coche de novia. Él fue quien, quien grabó uno de los videos de mi boda. Ay, hombre. Fue uno de mis testigos, el civil. ¿Qué pasó después? No sé. No lo entiendo. Me dolió mucho, hubo mucha violencia, mucha, mucha violencia, que no solo me lastimó a mí, sino lastimó a toda mi gente. Generó mucha frustración y mucho dolor y mucho enojo, ¿no? Pero creo que al final, según tengo entendido, piensa que, que por mí él dejó de trabajar en hoy. Yo no contrato a nadie, ni corro a nadie. No tengo ese poder. Ni quisiera hacerlo, ni quisiera tenerlo. Entonces, ante esa sarta de mentiras, he preferido dejar que, que simplemente la historia de cada quien hable por sí sola. En el primer cambio del programa de productor, en el primer cambio, el productor nos cambió a casi todos, pero a él no. Y al final, ahí está la respuesta. Nunca he tenido el poder de contratar ni de correr a nadie. O sea, yo tengo amigos tan entrañables que jamás se hubieran ido. Bueno, ahí seguirías, Marita. ¡Ay, mi vida! ¡Qué linda! O sea, ha pasado gente tan querida, tan talentosa, que ha sumado tanto, tan bella, que digo, Dios mío, ¿por qué? No, en muchas ocasiones sí he tratado de dar mi opinión, de decir, no, 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 por lo no. Oye, no podría él, no podría ella. Pero no, no, no soy ese tipo de persona. Y tampoco quiero... Quiero ahondar más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!